¡Jalisco! ¡Wow! ¡Qué emoción estar aquí con ustedes! ¡De verdad! ¡Qué bonita gente, hombre! ¡Gracias por esos aplausos! ¡Pura gente bonita aquí! ¡Bravo, papi! Bueno, Cairo presente aquí en The House. Pero antes, antes que les cantemos una rola que ustedes la conocen muy bien, quiero presentarle a mis hermanos. Oye, ¿qué concepto tienen ustedes de Cairo, de verdad? Es lo más, tienen menos encuerados, ¿verdad? ¡Qué bárbaras! Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Si gritan mucho, ¡Va! Mientras que cantamos la rola, yo quiero leer esos gritos para que nos emocionemos y a ver qué nos quitamos. Voy a presentarles a mi hermano del alma, primero que nada, Roberto de Cairo. ¡Ve para acá, cariño! ¡Ve para acá! ¡Ve! 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 ¿Cómo están Guadalajara? ¡Ve! ¿Qué dicen? ¿Quieren que los encuentren? Pero eso está bien, hermano, qué bonito, un poco. De plano. De plano, hay otro hermano que quiero presentarles que lo conocen muy bien y él es Cristian de Tierra Cero y falta uno más falta uno más un carnalito que nos ha ganado el respeto porque tiene un gran corazón un gran ser humano vamos a darle un fuerte aplauso por favor a Nick de M5 no hace falta decirles cuánto las queremos no hace falta decirles cuánto las extrañamos y por supuesto no hace falta decirles cuánto te amo cuánto las amamos dile que la amo dile que la extraño que va conmigo en cada paso que doy dile que la amo dile que la extraño que me consiguen y tener siempre intención y tener siempre intención dile que la amo dile que la extraño como una estrella errante extra en el hogar y siquiera sé dónde estoy pero sigo envenenado de amor dile que la amo dile que la extraño que va conmigo en cada respiración dile que la extraño porque me duermo porque me duermo agradeciendo soy tu ángel y repasando la detalle porque la quiero más que a nadie ni a nadie le pido al viento que la espiga por el alcohol dile que la amo dile que el extraño que va conmigo en cada paso que doy dile que la extraño dile que la extraño que me consiguen y tener siempre intención Siento que es la primera vez que lo encuentro todo en una mujer Digo ilusionado como niño tanto es que seguro que no le fallaré Llevo su foto en un bolsillo de pecho o las cosas en su repertorio que estos seré memoria y su ritmo y secretos y las promesas que en su cuerpo hay para vivir Digo que la amo dile que el extraño que va conmigo en cada paso que doy dile que la amo dile que el extraño que me consigue en ti la siempre intención ¡De Él! Dible que el extraño que me consigue en cada paso que doy dile que la amo que me consigue ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!